¡Hi! ¡Mustrosa! ¡Aquí mi personaje de Android, un nuevo gameplay! Y bueno, más bien, una video de acción chicos, estamos en la tercera video de acción del canal, no lo había hecho durante un tiempo. La última vez que hice fue el YouTube de Wild 2017, y ya, y anteriormente hice lo que sería el YouTube de Wild de... ...etra de The Spirit of the Year. Y pues también es de una canción que hizo mi compañero y amigo Tom Tenenfe, y pues hizo una canción, y todo eso, es su primer video oficial que hace, y pues le dije, vamos a hacer una... Luego le pregunté, oye, ¿qué te parece? ¿Hago eso una video de acción? Dijo, vale, o sea, me parece bien, y pues decidí hacerlo realmente, en este video aparezco durante no sé cuánto, o sea, aparezco poco, pero no sé cuánto realmente. Y pues, bueno, vamos a comenzar, o sea, el video, si me dicen, ¿cómo saben que aparece si no lo han visto? Porque me pidió un pequeño video que le mandara, de... va haciendo algo y todo eso. Lo verán, ahorita que comenzamos el video chicos, estamos ya aquí chicos, como verán, o sea, ya voy a poner lo que sería la cámara por acá arriba, y el video por acá abajo chicos, y pues ahora sí, a comenzar con esto. Y vale chicos, pues ya estamos aquí, vamos a comenzar con esto, voy a dar el play, me callo de una vez, y ahora sí, vamos a verlo. Yo subo el sonido que se me olvidó, subisiro, perdón chicos, perdón, se me olvidó, pero bueno. Ok, vale, algo que no dije fue que este video, bueno, la canción principalmente es mucho, se parece, bueno, tiene mucho cacho de electrónica, o sea, parece más electrónica que canción normal, pero bueno. Bueno, vamos a seguir, ahora sí me callo y sigamos viéndonos, bueno, sigámonos viendo más bien. No entiendo nada, claramente. Ok. O sea, no tengo palabras, realmente. Ok, están sentados y Tom está cantando mientras el otro está como... ¿Qué hago? ¿Qué carajo hago? ¿Realmente? Ok, ahí está con... No entiendo muy bien un cachoza. No entiendo nada de la canción o lo de inglés. Con motivo de que soy un nube en eso. Pero bueno chicos. Y ok, así termina lo que sería esto, si no me equivoco. Así es como termina. Vale, ya lo paro, o sea ya se termino. Y así es como termina chicos el video de Tom, o sea su primer video oficial que lo hizo con lo que sería mi tita. Así es como, bueno aparece aquí, mi tita así es como aparece, o sea que vale. Y pues bueno chicos, como vieron aparece durante un segundo de video por el motivo de que apareció. Pues no me hagas un pasar un video, voy a mandar un video diciendo a Don. Y ya, o sea era lo único que se tenía que hacer. Y pues se lo mandé. Y quise participar, entonces me dijo, ¿Quién participa? Yo voy. Vale, ¿qué tengo que hacer? Ya me dijo, manda, manda un video por el otro. Vale, te lo mando, doy, pruebe. Y se lo mandé y aparezco el video un segundo, o sea que. Vale, y pues sin más que decir chicos, espero que les haya gustado. Si quieren que haga otra videonación de un video y que quieran, déjenme ver a la descripción. Y bueno, no de la descripción, de los comentarios, o sea que depende, que contándigo, realmente. Dejemos ver a los comentarios, ya doy, tentare, ve, voy a hacer la videonación. Y el canal de toma, está en la descripción, bueno, el video, de, el video oficial original y todo eso, para que no vayan a ver si alguien me completo. Que le tomo lo vi completo, o sea que le damos unos segundos, pero pues vale. Si me ha querido decir chicos, espero que les haya gustado Y idealmente me encantó este video O sea, me gustó mucho porque Es su primer video oficial que hace y todo eso Y pues, se ve bien y todo eso Y si me ha querido decir chicos, si dejan su like, comenta, comparte el video con sus amigos Si no te ha gustado, si se suscriban Salgan ese video chicos, no olviden activar las notificaciones Y así nos vemos Adiós Chau